amigos hicimos el cambio es el el paquete de tres hojas estilo americano media alta muchos no le ponen grasa pero yo siempre le pongo porque en mi otra rampla en mi otro semi remolque le puse grasa y después de dos años jamás se gastó ni el paquete ni el balancín que es este este balancín, ese no me era el balancín en todo caso de dos pernos ese es viejo ese es un lado bueno y aquí está el otro lado el mismo también está el balancín, aquí está el balancín esta es la torre, balancín spring o cualquier resorte de tres hojas media alta bueno amigos bueno amigos Rip we súper vamos a ver hay que ver